¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días cuando lo vean. Soy José Clemente Rueda, soy secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la Agenda de Investigación en Cambio Climático para el país, para el planeta y para Chiapas. El cambio climático es un problema de investigación que ha sido recientemente confirmado en el año del 2007. Su grado de certeza se ha incrementado en el año de 2014 con la publicación del quinto reporte de evaluación del IPCC. En el caso mexicano se están elaborando diversos materiales para darle continuidad y seguimiento a esta fase de investigación. Cambio climático por sí mismo es un reto académico, es un área de investigación de carácter multidisciplinario donde entran todas y cada una de las disciplinas. Hay que entender que el cambio climático es un fenómeno no natural, esta fase que estamos viviendo no es natural y por tanto tenemos que entender qué hemos hecho como sociedad, como humanidad, para poder llegar a este lugar donde estamos. Y después lo que tenemos que saber es qué podemos hacer en este momento para evitar los escenarios de cambio climático que hoy día conocemos. Los escenarios de cambio climático suponen o indican que la temperatura del planeta puede incrementarse entre 1.8 grados y hasta 6.8 grados centígrados de aquí al 2100. Si la costa se nos sale de control, por supuesto, este incremento de la elevación de la temperatura puede llegar mucho más rápido. Para poder evitar esta situación o intentar que suceda, lo que tenemos que hacer es estudiar. Hay que investigar. ¿Qué investigamos o cómo y en dónde? Bueno, evidentemente las universidades son el espacio de privilegio para que estas áreas de investigación fructifiquen. Lo que tendremos que estar investigando son, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la biodiversidad, la modelación climática, el clima en sí y por sí mismo, la variabilidad climática natural, las emisiones de gases de efecto invernadero, cuánto nos va a costar reducir emisiones en síntesis o para no abundar tanto. Lo que propone cambio climático no es solamente un área de investigación, es una propuesta académica de cómo cambiar el mundo que tenemos para intentar evitar que los escenarios de cambio climático se lleguen en menos tiempo. Lo que tenemos que tener claro es que el cambio climático es un hecho científicamente comprobado, que sus consecuencias se van a dar en todos los sectores, en todas las áreas productivas. No hay una sola sociedad del planeta que vaya a quedar indemne a los impactos negativos de esto. Hasta el año del 2007 se decía que los países ricos iban a tener beneficios. Bueno, con la publicación del quinto reporte de evaluación del IPCC, ese paradigma cambió. Ricos y pobres vamos a tener problemas con cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos que saber? En el caso local de Chiapas tendríamos que saber qué le va a pasar al estado chiapaneco si pierde biodiversidad, si pierde recursos hídricos, qué sucede si su cantidad de suelo productivo se reduce o si este es anegado por las aguas. Va a haber una modificación del régimen pluvial en el estado de Chiapas, se supone, dicen los escenarios, de entre el 20% menos hasta un 80% más. Es decir, Chiapas tendría un problema diferente que el norte del país. Aquí van a tener un exceso de agua, como ya lo han tenido históricamente, pero eso se va a exponenciar. El calor, en el caso chiapaneco, va a incrementarse también. ¿Cuánto? Se supone que entre 2 y 5 grados de aquí al final del siglo. Hay que combinar temperatura y precipitación y ver qué sucede. Allí, en ese tipo de áreas, es donde los chiapanecos pueden comenzar a trabajar por sí mismos en su estado, en sus materiales. Entonces, hay toda una línea de investigación, no solamente en las universidades, sino también generada por el gobierno, en el caso específico de Chiapas. Estamos hablando de que hay un programa especial de cambio climático o programa estatal de cambio climático que está vigente. Este se tiene que renovar. ¿Y quiénes lo renuevan? Los investigadores. ¿Cuáles investigadores? Los de las universidades. Ahora, ¿cómo tratamos el problema? Hay que tratarlo como un tema multidisciplinario. Es como ver un solo foco y ver diversas disciplinas girando en torno a él y ver qué podemos hacer. Entran, por supuesto, sociólogos, comunicólogos, periodistas, arquitectos, por supuesto, los biólogos, los ingenieros, todo lo que se les ocurra. Porque de lo que estamos hablando no es solamente de un tema estrictamente ambiental o un tema de modelación de clima. Es un cambio de paradigma social, político, económico, ambiental. Es una forma distinta de entender el mundo. Es una forma de ver la realidad. Y es una forma a través de la cual solamente estudiando con los parámetros que tenemos hoy día podremos intentar, ni siquiera estamos seguros que lo logremos, podremos intentar modificar los escenarios de futuro de cambio climático que por supuesto no van a salir bien parados. No solamente los chapanecos, todo México les va a ir muy mal. Entonces, si reducimos la vulnerabilidad, si comenzamos a pensar en adaptación, hay que comenzar por las escuelas. Hay que comenzar a trabajar en investigación, en fomento de difusión, en tareas de divulgación de la ciencia, en acercar estos resultados, en hacerlos palpables, menos técnicos. Hay que hacer un mecanismo de difusión y de divulgación que llegue a piso, que la gente lo entienda, que lo vea igual y cierto, fácil, pero que entienda que el reto es complicado, que estamos hablando del futuro del mundo. Obvio, allí no estamos solos. No son solamente los chapanecos los que están trabajando, no es solamente México, es todo el planeta. Hay una vertiente de investigación que es cambio climático, que hoy día está en boga y desde 1979 y de ahí para acá. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que el escenario del mundo que tendremos en el corto tiempo sea mejor de lo que tenemos en los escenarios que estamos viendo hoy día. Hay que entender que el cambio climático, al final del cuento, es solamente una visión educada de cómo vemos el futuro del mundo. Ese futuro del mundo que no se ve nada bonito es el que queremos evitar.